Se dice, baila, baila, con pobreza, baila, baila, suavecito Baila, baila, con pobreza, baila, baila, suavecito Y nuevamente, de Gormiguero con Baila Oh, oh, breve, breve, breza Un carro con placas A88 Si lo pueden mover un taxi, placas A88 Ahí enfrente de la escuela, les encargamos A mi raza de San Felipe Baila, baila, baila Con pobreza, baila, baila, suavecito Baila, baila, con pobreza, baila, baila, suavecito Bumbia Báile, 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 báile Báile, 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 báile Es pobreza Y nada más Y yo que en este go Soy su papá, mi amor